El Festival Internacional de Cortometrajes Ambientales ECOFILM abrió su convocatoria para invitar a directores, realizadores, cineastas, estudiantes y profesionales de la industria cinematográfica a participar para generar un diálogo en torno a las energías renovables. Que esta novena edición sea muy bonita, tengamos muy buenos proyectos, muy buenos trabajos, muy profundos, muy documentados, porque yo creo que esto tiene que estar muy documentado y que se siga creando conciencia alrededor de lo que necesitamos tener en el mundo y en nuestro país. No creo que las cuestiones del medio ambiente tienen que ser cuestiones para que pase la moda, no creo que pasará la moda nunca, porque sí tenemos que luchar muchísimo por lo que es nuestra tierra. ECOFILM es un proyecto de la Fundación Hombre Naturaleza y en esta edición tiene como país invitado a Chile y como Estado invitado a Coahuila. Yo quiero invitarlos a que algunos de ustedes puedan aprovechar estas experiencias que hemos hecho en Chile, ir a mirarlas, hacer algunos cortometrajes, elaborarlos, enamorarse de la energía renovable no convencional, tal como muchos de los chilenos lo estamos hoy día, y transformar esto en las presentaciones para esta versión de ECOFILM y ojalá que alguno de ellos se lleve el premio. Con todos ustedes, la verdad estamos muy muy contentos y muy honrados desde Coahuila que hayan escogido y elegido a nuestro Estado para representar precisamente el tema de esta novena edición de ECOFILM, que son las energías renovables, un esfuerzo que estamos haciendo en Coahuila, que es muy reciente en realidad, tiene pocos años, pero que ya nos ha estado posicionando como uno de los estados que está concentrando el mayor potencial en cuanto a energía solar y eólica, el 8% en solar y el 14% en eólica. La inscripción de cortometrajes comenzará a partir del 26 de marzo de 2019 y terminará el 27 de junio en las categorías de animación, ficción, documental y cine minuto. Realmente lo que estamos viviendo es un problema ético y moral y por eso es tan importante abordarlo desde el arte, unirnos en un mismo lenguaje que nos permita conectar y ver lo que estamos provocando con nuestras decisiones que día a día tomamos de compra, de movilidad, de voto, de qué decimos, cómo tratamos al otro. Con información de Caroline González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.